¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Seguimos con Pokémon Luna Estamos en una cueva, la cueva de Pony, ¿vale? Donde en teoría estamos yendo hacia el... el templo Donde vamos a invocar a Lunala, ¿vale? Donde vamos a invocarla y a capturarla, obviamente, también No sé si será este capítulo, que espero que sí Pero si no, igualmente nos estamos divirtiendo porque este lugar está genial Pero antes, una peleita Y tendría que haber cambiado a Gran Ninja porque esto es un montañero Si quieres hacer senderismo tienes que saberlo sobre todo sobre la montaña Como que Pokémon viven allí, o que entrenadores te vas a encontrar Como por ejemplo al montañero este Que es el montañero fotogénico, madre mía Josu te desafía ¡Qué feo es el cabrón! Saga Archeops ¿Vale? Es... es, 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 es ¿Qué tipo es Archeops, tío? Es que es feo el tío Bueno, le voy a meter... Es que no sé si será dragón, tío Le voy a meter el poder Z y me lo cargo y fuera De acuerdo Abusemos de poder Z A ver qué tal Vale Se envuelve en poder Z ¿Y ahora qué? De acuerdo Me plancho oscuro Es que he tardado un poco en cargar Eso sí que es verdad Metemos el saltito Y para tu casa Se lo cargo del tirón Bien No está nada mal Ya lo hemos vencido Así que para el próximo que nos encontremos Sabemos cómo vencerle Va a sacar Arrampardos No sé cuál es, tío La verdad, eh Pero... Venga, vamos con Granilla A ver qué sale de aquí ¿Qué Rampardos, tío? ¿Qué Pokémon es? De verdad No lo conozco A ver qué tal ¿Tipo dragón y metal? No sé, eh No tengo ni idea Puedo probar A ver qué tal El paranormal Lo sé Vamos a verlo Pusamos paranormal Y... Bueno No está nada mal, eh No está nada mal Hay que decirlo Menos el poder pasado Menos mal Que no va a hacer demasiado daño Y otra vez paranormal Que se me ha visto que funciona Para tu casa Es que este es dragón Sé que es dragón Pero el segundo tipo No sé si metal Piedra Ni idea Tirenco suma el 49 Bueno Solo ha sido una derrota Tampoco hay que hacer una montaña De un grano de arena Vale Nos da algo de pasta No mucha tampoco Tampoco nos vamos a hacer rico con esto Pero Olfateo de Stoutland Miremos si hay algo que encontrar por aquí De momento parece que no Salimos por acá Y en esta parte ¿Qué? ¿Algo? Aquí hay algo, eh Vamos a entrar por acá ¿Y esto? Vamos a ver ¿Oculto por aquí? Al menos no Por ahí se puede ir Pero por ahí también hay Hay algo, eh Me tengo que bajar Mmm Que trampa, ¿no? Me gustan los Pokémon Me gusta combatir Me gusta ejecutar movimientos Y ganar Ya lo digamos Vale, venga Vamos a por ti ¿Cuántos Pokémon tienes? Amiga Tiene tres Bueno, pues nada Starmi Capturado con un Ultra Ball Contra el Cine Roar ¡Hostias! Espérate Porque Es tipo psíquico Y yo tengo el área de oscuro Que es siniestro Debería funcionar, eh ¡No! ¡Me hagas la muera! ¡No! ¡Dios! 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 Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Bueno Si es chico Otro que tenga ataques De tipo siniestro Era de G-Gamer Pero también es tipo raga No, tío Le saco la granilla y fuera Ok Vamos allá De acuerdo Bueno, también tengo Hasta cumplir, es cierto Venga, va Ok Estarmi fuera Tenemos la velocidad Que incinerar, tío Ok Se convierte En Greninjash Y no tenemos El poder Z, eh De acuerdo De G-Gamer Sobre el 50 Guerrero el 46 Va a sacar A Chinotic Chinotic Es tipo planta Y lo peor Es que no tengo ya Bueno Puedo usar un I Que es tipo Volador También tengo Con Greninja Ataque tipo Volador Venga, va Vamos a enfrentarnos A él Aunque igual Me la puede liar, eh Pero Creo que igual Igual no le dirá La oportunidad Vale Si no te iré Para tu casa De acuerdo Y Stallone Flame Venga Sácalo 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 Que me voy a entender Que me voy a entender Yo con él Vale De acuerdo Ah no Espérate Que no le hago nada Stallone Flame Es tipo fuego Volador O sea Volador fuego Pero bueno Poder Z ya está Teniendo en cuenta Que Está en modo Greninja Greninja Más Poder Z Y que Lo que afecta Es al Digamos Al ataque De Shuriken De agua Que es lo que En teoría Cuando te convierte Greninja Le hace más daño Vale O sea Le aumenta El ataque Pues en teoría Este ataque Debeía ser Por 8 mínimo En teoría Que además Fuera Es súper eficaz Ah claro No me salía Porque no me había Caído a ninguno Antes Claro que Por eso no me salía Claro hombre De acuerdo Una de las 50 Quiere aprender Bozarrón A ver Bozarrón es tipo normal Grito de cargador Que infringe Daño a los objetivos Un 90 100 Pues me lo Me lo Me lo miro ¿Eh? Porque esto es un 60 100 Picotazo criatorio Perforador muy potente Y el pico cañón Es un 100 100 Pero es en dos turnos ¿Sabes? Le quito el pico cañón Y le enseño Un ataque De tipo Normal Que No tenía En este caso El Pokémon Ya De acuerdo Problema Eh Nos ha Mmm O sea Se ha agarrado Al Al este El Cideroar Vamos a intentar Curarlo ¿No? De acuerdo Pues Bolsa por aquí Nos venimos A A ver A ver A ver Dónde tenemos Un Revivir Un Revivir normal ¿Vale? El Cideroar Más Una Super Poción Le voy a poner Y ya está ¿Eh? Nada de Super Pociones Solamente una Super Poción Y listo Está más o menos Está potable todavía De acuerdo Cogemos por aquí Una cuerda huida Vamos a mirar Olfateo de Stoutland Algo por aquí En principio no Y aquí No puedo coger A Stoutland Tengo que coger A Mootsdale Vale Ya pero esto Otra entrenadora Vamos a por ella Venga va Los entrenadores fuertes Pueden discernir Las venganuras De sus rivales Con solo mirarlo Es todo el Weiss Amante de Sofía Tiene dos Pokémon Vamos a por ello Me saca Aligigant Que de tiempo planta Bien Ok Vamos a Infernoar Ha vuelto de la muerte Y Colmillo Igneo No dejes que te ataque antes Ya estamos Ya estamos Bueno menos mal Que si me voy a agotar Que tampoco hace mucho De acuerdo Patugas anda Ok Le diga al debilitado La entrada Sacaba esa planta Saca a Weavile Weavile era tipo Hielo también ¿Verdad? Pues nada Creo que le vendrá bien Iscider Bar Era siniestro Hielo Creo Presión de Weavile Le vamos a meter Nada Colmillo Igneo directamente Menos irido Menos mal Que me Me he escapado de ahí Y Weavile Super eficaz Fuera Para tu casa Ok Todo listo Que el ninja Sube a 60 Ok Ya está todo Seguimos por aquí Cambiamos Por cierto Aquí una salida También Espérate Stoddland Dime Stoddland Si hay que ir a algo No Pero Esta salida ¿A dónde lleva? Ah Una MT Brillo mágico Vale No está mal Eh Miramos Eh Que Además Hay algo Y estaba Es verdad Estaba por aquí Ahí está Un especial X Y además Nada más ¿No? Pues Ala Podemos volver a salir Y seguir a lo nuestro Que esta parte solamente era Para encontrar esa MT A ver que Pokémon sale Vale Me está aquí Un Golbat El cual Pues 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 Como que no Vale Huir de aquí Y tenemos que poner A Moodle Para escapar De este lugar Así que Vamos a ello De acuerdo Salimos por aquí Ponemos A Stotland Y venimos por acá ¿Hay algo aquí? No Vamos al puente Ah Aquí está la buchas Ahí está El cañón De Pony Es un itinerario Muy complicado La verdad Pero tú estás como si Era Manocraft Eres una pasada ¿Me curará ahora? Igual ya no ¿Sabes? Me he mentalizado Para poder cruzar El puente yo sola No me dan miedo Las alturas Podré con esto Y también con el puente colgante Que hay en la senda Magalo Mira bien como lo hago Esto va a ser como Mi propia prueba Oh sí Vas a cruzar un puente Venga ya Oh no Ya estamos Va a haber problemas ahí Que salen eh Hostia Que allá va Y vienen otros dos Por allí Cabrones Son los huitres Eh Uff ¿Tendré que cruzar Con ellos ahora? Manu ¿Qué has visto? He conseguido cruzar Solamente quería que se matara Para comírsela eh He podido superar mi prueba ¿Qué te parece Manocraft? Que ha sido genial ¿A que ha sido genial? Sí que lo ha sido Nena Jeje A incinerar también Le vendría bien Sentarse un rato a descansar Pues bien No te bruges por mí Tengo un montón de hiperpociones He 3 de vivir Aunque estoy un poco preocupada Porque me estoy quedando sin repelentes máximos Vale Orfateo de Stoutland A ver ¿Qué tenemos por aquí cerca? Parece que nada Al menos no aquí En el puente quizás No Tampoco hay nada Y así aquí ni nada No Ahí no se ve nada tampoco Vamos para adentro Bueno chicos Pues Continuamos con todo esto Hostias Eh Celula de Cigarne Que la he visto ahí Que he visto la celula de Cigarne ahí Hombre A ver Otra vez Venga Vamos Venga Otra vez Vamos con esto Vamos con lo otro A ver Vamos a ver Super eficaz Venga va Siempre Ataca ellos antes Y además Eso Es super eficaz Además Vea Colmillo Igneo Lo debilitamos Muy bien Y seguimos a lo nuestro De acuerdo Espérate Que me acaba de dar el Seter Dame un segundo Oh Ahí vamos Uy Espérate Que aquí sale el Pokémon ahora Estos van a ser los Ductrios también Eh Vale Pillamos Otra celula de Cigarne Y sal Ahí estamos Perfecto Que si no Me vengo a por mí a los Ductrios otra vez Vale Ahora vamos a ver que empujar Vale Obviamente con el Machamp Vale Otro Ductrio Venga Vamos a ello A ver que sale de aquí Vale Le damos al Colmillo Igneo Sigue teniendo Sigue teniendo más velocidad Tío Pero si tiene muy poco nivel Compara conmigo Y me Buah 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 Bueno Me va a caer la defensa especial Nosotros Ahora hacemos otra vez esto Y listo Vale Hecho A ver A ver Porque claro Esto hay que empujarlo Pero esto Según eh Llamo a Machamp A ver Empujamos Pero tampoco mucho eh ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Pero qué haces pedazo de crack? Ahora la hemos liado Porque Espérate Tengo falta de Stormland Vale Aquí ni nada Vamos a salir por aquí otra vez Cuidado Vale Tenemos que salir Vale Primero Para que nos cure Y voy a dejar de aquí De Stormland Viendo que había Además con ni nada De acuerdo Venga Descálsalos No duerme por mí Tengo un montón de Dan Se se queda sin Repelentes máximos Vamos con Massan Directamente Que fijaos Que cosa más tonta Tío Y va con Es Massan Con guantes Para que Para que yo no tenga Que tocar su piel Tío Es que Madre mía Parece Parece Odor Ibran Stark Dios mía Ya vale Si tengo algún Más Durante la serie Le pondré Odor Ok Continuamos Vale Hay que venir por aquí Para empujar De acuerdo Vamos a ello Muy bien Listo Ahora podemos Venir para acá Pillar El ítem Que hay por ahí Pero tenéis Todavía el puzzle No está terminado ¿Eh? Y no paran De salirme Golbat Y mierda De estas Dios mío Ok Huir Pillamos A restaurar Todo Empujamos Por aquí De acuerdo Y esto De aquí ¿Qué? Espérate Dame un segundo Porque tengo que mirar Cómo lo hago ¿Eh? Ah sí Sí Esto para allá Esto para allá Esto para allá Eso va para allá De acuerdo Otro Voldore Mira Lo siento mucho Pero A ver Voldore Espérate Si hay algo que Que le haga super eficaz Nah Nah Paso de ti Salimos de aquí Que no quiero problemas Que punto subir de nivel Por cierto ¿Eh? Vale Esto para acá Y ahora Dame un segundo Porque Quiero mirar Qué hay con Esto Island por aquí ¿Vale? También Tío Un poco así ¿No? Ahí está Miremos ¿Vale? ¿Qué es esto? Vale Antes de nada Esto de aquí Una casa Sobol Van a pillar Stoutland Por aquí No sé ¿Qué es lo que habrá? Oh Celula de cigarros Anda que no De acuerdo Y aquí Nos tendría que salir un Pokémon Es que claro Está toda esta hierba Ese kilómetro de hierba Que hay ahí Es para que Sí o sí Te salga un Pokémon Pero Pero de momento Lo que habrá salido No No merece la pena De prestarle Ni atención Siquiera Así que fuera Dejamos a Carving Por ahí Y venimos por aquí De nuevo ¿De acuerdo chicos? ¿Por aquí hay algo? Parece que no ¿No? Nada Ok Pues Seguimos por Se puede tocar No Seguimos las escaleras Vale Ya te subí las escaleras Pues Pokémon Vale Otro Carving Madre mía Madre mía Venga 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 Venimos para arriba Y esto es entrenador ¿No? Sí De eso que sí El lugar no importa Todo sea por la ciencia Igual que mi ídolo El profesor Avedul El científico de Noria Te desafía Tiene dos Pokémon Vamos a ver Que creo que tiene El primero es Mu El cual ¿Qué le puede hacer Más daño? Porque el fuego afectaba No, espérate Vamos a mirarlo ¿Vale? En principio de aquí Poco Lo único El golpe Que me puede volver loco Pero lo voy a hacer De acuerdo Usamos golpe Perfecto Mucha de Charme Cuidado Vale Nada de otro mundo Va a hacer golpe Otra vez Obviamente Y ahora Se va a confundir Así que hay que cambiar De Pokémon ¿Vale? De acuerdo Subimos al nivel 55 Con doble premio Envitei Oh Quiere apreciar un ataque Vamos a mirarlo ¿Vale? Enviteiño ¿Qué es esto? El Pokémon se cubre de llamas Y carga Contra el objetivo Aunque él también recibe daño Puede quemar Es un 120-100 Aunque yo también Me hago daño ¿Vale? Esto Suena al arma Un momento ¿Vale chicos? Hay que pensarlo Colmillo Colmillo hino Por ejemplo Un 65-95 Obviamente Yo creo que merece la pena Aunque saca daño Pero eso Lo ataque bastante fuerte Pero también tengo uno Que es muy fuerte Que no es de fuego Que es este Que me Me mete confusión En todo caso Si le meto esto Tiene su parte buena Su parte mala Venga va Lo hago Lo hago Olvida el movimiento Lo hemos hecho ya Colmillo hino Se lo hemos quitado Le meto Envite hino De acuerdo Va a sacar A Magnetown Jejeje Es que no Va a estar confuso Tío Va a estar confuso Tío Mmm Tengo que ponerlo Es que es tipo fuego Y contra Magnetown Va a poder Que supongo Que es la evolución De Magnetown Tiene la pinta ¿No? Aunque es feísimo Yo lo esperaba De otra manera Pero bueno Y esto Ah vale Que la he metido otra vez Y ahora Vamos a estar confundido Hostia Cuidado Hostia Cuidado Mete chispazo Bueno Me afecta Más o menos Y vamos con el Invite hino A ver que tal Nah Me ha hecho daño El mismo Venga 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 Foco resplandor Me daña También con eso Menos mal Que no es muy eficaz Y a ver si ahora La confusión Me deja Ahí estamos En vez de hino Super eficaz Enemigo debilitado Y por cierto Me he hecho daño Y me he hecho Uh Me he hecho un montón De daño Pero bueno Lo hemos hecho Vale Para llevar a cabo Hace falta Hace falta ir acompañado De Pokémon Bien hábiles De acuerdo chicos Esto lo tenemos Guardamos partidas Justamente por aquí Y continuamos En el siguiente episodio Espero haber estado Un montón Y yo creo que ya Tendremos que estar cerca De terminar la cueva Yo creo que sí Veamos 40 minutos Más o menos Aquí de cueva O sea que Estamos a punto de terminar Y seguramente Pasemos al capítulo De Lunala En el siguiente Así que nada Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego